La radio alternativa Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ya estamos vía telefónica conectados con Cédric Raciel, que es periodista y reportero de Animal Político y que ha sacado, hay un artículo interesante ahí, precisamente en Animal Político, donde nos vierte, exhibe algunas de las revelaciones del libro del presidente, sobre todo este caso de Evo Morales y lo que sucedió allá en Bolivia, este cuando pues fue una comitiva de militares y este, ¿Quién iba? Fruilán le desmanó, no, este Fruilán Gámez, de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, lo 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 que sucedió ahí, ¿No? Y también, bueno, lo lo que ventila también sobre las condonaciones fiscales en en el sexenio de Enrique Peña Nieto, bueno, pero bueno, aquí está con nosotros este Cédric Raciel, buenas tardes, Cédric. ¿Qué tal, Aaron? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar la llamada. Pues, son revelaciones bastante, pues, ahora sí, válgame la redundancia relevantes, ¿No? Lo que lo que mencionas acá en tu libro, sobre todo, lo sucedido en Bolivia, Cédric. Sí, Aaron, de hecho, varios colegas hemos platicado ahí acerca de que este libro del presidente es bastante distinto de otros que ha publicado, últimamente tiene dieciocho libros, algunos hemos tenido que leer, que están leyendo ahí lo que lo que pide el presidente, y este particularmente es bueno porque tiene mucha carnita, como se dice, ¿No? Uno, un, yo creo que la 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 revelación más más prascendente que que hace en este libro del presidente que se llama Amistad del Camino, es como mencionas, el el informe que que publica, que elaboró la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría Nacional, con base en los testimonios de los pilotos, que el gobierno mexicano envió en noviembre de dos mil diecinueve a Bolivia para rescatar precisamente al al ya de puesto mandatario en este momento que era Evo Morales. Pues ahí lo que lo que cuentan los pilotos que son pues instruidos en las fuerzas armadas, en la en la fuerza aérea, es que pues en principio las dificultades que tuvieron para pues para que les dieran permiso ya en el gobierno que de facto se había instituido el gobierno de de digamos pues de los del ala conservadora de de Bolivia que les costó mucho trabajo adquirir el el permiso para poder aterrizar en el aeropuerto de Cochabamba y una vez que estaban allí pues lo lo difícil que fue para ellos subir a Evo al avión iban Evo y dos y dos para entonces ya expulsionarios de su gobierno en en el avión cuentan como fueron intimidados por soldados bolivianos como el piloto del del avión fue también golpeado incluso por por uno de estos soldados y y no solo golpeado sino también amagado con un arma porque quieren bajar a Evo a Evo del del avión este militar el piloto es un general eh cuenta que pues él se interpuso entre el avión y los y los soldados bolivianos intentó razonar con ellos al final después de 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 bastante tiempo ahí de de negociación pues logra que les permitan despegar pero y es lo importante de de del del informe de la sedena que reproduce el presidente AMLO eh en algún momento cuando va piloteando se da cuenta de que le lanzaron un cohete al al avión es un cohete él él describe pues conoce el arma él describe que se trata de un de un eh cohete lanzado por un lanzacohetes RPG que es un este un una un un arma de fabricación soviética que se ha hecho para volar tanques pero pues también hay evidencia de que se ha usado para pues para derribar esta aeronave este el avión en el que en el que viajaba el ya Evo Morales es un jet que bueno alcanzan una altura bastante considerable pero fue fue objeto del disparo cuando iba despegando el aeropuerto o sea que estaba digamos en un rango de de que era posible que lo alcanzaran este y ya bueno pues llegan los los pilotos a México esto no se sabía no se sabía que el presidente Evo y su comitiva había estado realmente en riesgo de ser asesinados no sé si te acuerdas algo que por esa época pues si se 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 manejaba la 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 visión de que de que los justamente los los golpistas no sólo tenían intención de juzgarlos sino que la vida del delante de riesgo bueno pues este testimonio básicamente viene confirmar que pues eso es verdad o sea si el juez hubiera alcanzado el avión se habría confirmado que lo que querían era más que pues digamos llevarlo a la justicia lo acusaban de violar la constitución porque al parecer se quería perpetuar en el poder pero bueno parece que era más que eso sí es una de las revelaciones más importantes del libro del presidente sí terrible lo que hubiera sido en cuestión este diplomática no el escandalazo que que hubiera sido pues nada no hubiera sido nada este benéfico ni 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 para Bolivia ni para México no el ese conflicto que pude que pudo haberse desatado también mencionas este el el listado de beneficiarios que incluye nombres de de empresarios como y que son ahora asesores de este grupo de asesores empresariales del presidente como Ricardo Salinas Pliego que le condenaron digo perdón condonaron siete mil setecientos setenta y cinco millones de pesos no principalmente en el sexenio de de Peña Nieto también está ahí alguien que bueno de de acero que es de Sergio Gutiérrez no no lo tenía muy ubicado a él este pero pero tuvo casi dos mil millones de pesos en condonaciones y el grupo financiero Banorte no de uno de los dueños es Carlos Jan González este al cual le condonaron mil cuatrocientos treinta y seis millones de pesos no claro si eso que mencionas está muy importante porque bueno con el tema de las condonaciones fiscales siempre es un tema muy estimoso y es muy difícil conocer esta información porque el SAT suele negar esta información digamos para que no se haga de conocimiento público con base en el argumento del secreto fiscal entonces estas listas por supuesto que existen que tiene registro de quienes han sido los beneficiarios de las condonaciones fiscales que no siempre son necesariamente grandes empresas puede ser cualquier cualquier ciudadano hace creo que dos años se reveló que Jacob Polensky entonces la dirigente de Morena pues había sido una de las beneficiaras de estas condonaciones durante el durante el peñismo bueno acá yo creo que son grandes contribuyentes de los tiempos la gente sabe no hay hay como este sentido común de que pues estas empresas de alguna forma siempre han sido beneficiarias de que no pagan impuestos hay en el imaginario que pues es Televisa es Teleazteca son los bancos y bueno pues esta lista viene a confirmar que pues eso es así es si el aquí pública el siguiente una una lista del SAT de cincuenta y ocho grandes contribuyentes eh que fueron beneficiados con cantidades enormes de 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 no pago de impuestos durante el el calderonismo y el penismo ¿No? Y entonces en la lista están pues la la aquí aquí la tengo que la mencionó rápidamente digo la cabeza Televisa está Banamex eh está Cenex Carso de 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 está Grupo Salinas, General Motors, Vancomer, Volkswagen, Lala, Geo, esta constructora que fue también muy constructiva durante el año de Calderón y de Peña, Protexa, HSBC, Sabrita, en fin. Sí, y lo que llama la atención es que dentro de estos, como tú lo mencionas también, Aron, dentro de estos grandes beneficiarios, pues están al menos tres de los que ahora forman parte de este Consejo Asesor Empresarial, que se formó a principios del sexenio, por recomendación de Alfonso Romo, que también sabemos que es un empresario del grupo de empresarios regios, muy importantes, y pues son los que tú mencionas, ¿no? El dueño de Acero, el dueño de Banorte, que es Sanrón, Ricardo Salinas, muy polémico, que también fue de los principales beneficiarios en el caso de Salinas, con una condonación de siete mil setecientos y treinta y cinco millones de pesos, la gran mayoría, el noventa y nueve por ciento de esta condonación se hizo durante el que mismo. Entonces también podemos ver quiénes, qué empresarios eran los consentidos en un sexenio o en otro. Y pues es otra de las revelaciones interesantes en el libro de AMLO que publicó recientemente. Así es, curioso, ¿no? Llama la atención ahí nombres como este el propio Ricardo Salinas Pliego, este en en este grupo de asesores empresariales del del presidente, pero además que está amparado, sigue amparado por para para pues no pagar lo que debe de pagar, ¿no? En 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 fiscalmente. Y luego el otro nombre ahí que mencionas de Alfonso Romo, este como un gestor de 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 esto, pues fue el primer presidente, digo, perdón, el primer jefe de oficina, ¿no? Del de del del ejecutivo. Entonces llama, llama mucho la atención estos nombres, Cedric. Claro, por cierto, con respecto a este consejo asesor empresarial, pues es es una figura muy problemática porque no hay no existía tal cosa, digamos, en el organigrama de la oficina de la presidencia, pero si tú pides información a la presidencia sobre esta esta este cuarto de al lado, digamos, que asesor al presidente, pues tampoco te entregan información porque la respuesta que nos ha dado presidencia графita respecto de de este asunto de cuando sesión este comité, si un orden del día, qué acuerdos tienen, a qué información acceden estos empresarios, porque no sabemos eso, si hay información delicada, digamos, que ellos a los que a la que ellos tengan acceso y que en el sentido haya una cierta un cierto conflicto de interés, bueno, pues no no se ofrece nada de esta información presidencia contesta que pues no tienes información y es difícil cuando particularmente en este sexenio cuando presidencia niega la existencia de cierta información es difícil que el INAI pueda saber al respecto, entonces tampoco sabemos mucho de cómo funciona este consejo asesor empresarial y bueno, pues ahora tenemos este detalle interesante de cómo tres de los asesores del presidente ahora mismo, pues en sexenios pasados fueron muy beneficiados del no pago de impuestos por cantidades millonarias además. Así es bien, pues muchas gracias Edric muy valiosa la información que nos presentas acá para el auditorio Audiencia de Hermosillo muy agradecidos No, hombre muchas gracias también a ti por la invitación y pues con todo gusto platicar contigo y con todo bien. Órale, muchas gracias un abrazo y seguimos pendientes Edric. Un abrazo hasta pronto Bueno, vamos a una pausa perdón, ya me estaba despidiendo, vamos a una pausa y regresamos en tres minutos con la mesa de análisis Daniel Rivera y Benjamín Gagiola que vamos a estar hablando sobre este alianza o no sé qué será ya algunos panistas me reclamaron de que qué sesgado lo que dices es como que la alianza de senadores con del pan con Vox pues sí, algunos entonces qué chingo firmaron ¿no? Firmaron una carta según ellos para detener el coayuvar en detener el comunismo en Latinoamérica señores avísenle que ya el comunismo está más enterrado que Valentín Elizalde ¿no? Hijo de bueno vamos a a regresar este vamos a estar hablando de eso y obligadamente por supuesto vamos a tener que dar un un entre un breve análisis sobre los este secretarios nombrados hoy por el gobernador electo quienes van a fugir como secretarios ya a partir del trece de septiembre el otro lunes el próximo lunes bueno regresamos en dos minutos esto es en la radio con Aarón Tapia no son relaciones públicas es periodismo sin tapujos y mordazos